Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí en un nuevo vídeo de Multicod clásico, hoy en Black Ops 2 con Ricky Rex. ¿Qué tal? Muy bien. Vamos a jugar ahí en cargos, duelo por equipos. Y deben de estar por ahí al fondo, así que vamos a empezar. Uy. Ya con C4 en vez de granadas. Me he dado cuenta de que en este juego conseguí el cuchillo de diamante, ¿eh? Porque mira. Sí. ¿Lo veis así? Perdón, ¿estás bien? Nada, en este juego no se campeaba mucho. Mira que en los mapas... Sí, para conseguir el cuchillo... ¡Hijo de P, tío! Como en todos los cargos dutys, la metallera ligera matan de lujo. Genial. Genial, eso es lo malo que están... Que están desequilibradas a más no poder, ¿sabes? Mira, hablando de metalleras ligeras, dos tiros. Ni te cuento con la... Con esa mira. Que cabrón, tío. Se está viniendo. Yo te salvaré. Gracias. ¡Ya! Ah, no, que dentro de nuestro equipo. Ese no. Hay un tío con silenciador, ¿eh? O sea... Pues eso, que Black Ops 2 como cualquier Call of Duty. Si a la gente le hubiese dado por campear, hubiese un jodido juego. Que no era porque Treyarch lo impediese. Dios, Dios, Dios. Estoy pasando ganutas. Toma el T4. Ese paquete que me robe, derrompo, ¿eh? Voy a ponerlo rápido porque hay una ligera ahí arriba. Mmm, ¿puedo conducirlo? A ver, ¿cómo tía para arriba, macho? Con la X, ¿no? No, con la X se rompe. Es una porquería. A ver, tendrías que controlar tú además. Yo qué sé. Creo que sí. No me extrañen que después los del Ghost hicieran el Bulton, ¿sabes? Que era muchísimo mejor eso, eh. Se encontraba solo. Y no eran misiles. Solo. Bueno, a ver si encuentro enemigos. ¡No! Este pago pasa de mí. Me va a tirar el Vsat. ¿Hay caída de la paquete o no? Ah, no, que es una GR. Es que tal. Creo que iba a robar el paquete. Joder, malditas ligeras, tío. Atravesa un coche de... Vamos. 500 metros, hace falta. Vamos a probarlo. A ver. Mmm, sí. Esto mata. Sí. De lujo. Y la recarga muy rápida. Fenomenal. Nos estaba esquivando. ¿Qué pasa? Joder. Se ve corriendo el cabrón. Se ha dejado como un colador. Ay, me confundió con la GR. La GR no hace nada, tío. Ha matado a uno de chilipo, ¿sabes? Y en cambio la centinela, mira cómo aguanta. Están disparando, tío. Cuidado. La centinela lleva aquí media hora, ¿sabes? Ya ha matado a unos cuantos. Uy, está para mí. Tranquilos. Me ha dado mi avión. Bueno, en mi paquete. ¿Qué cojones? ¿Qué dices, tío? ¿Qué le ha pasado? Mira dónde está. ¿En serio? Aquí has tirado de un pepazo, ¿no? No, eso no era. La dejo para que te suicidaras, ¿eh? Era. No, es que había un accesorio que lo analizabas y lo cogías. Pero esto no es. No, el sombrero negro era. Pero a estas clases no le lleva nada. Y las de abajo no la lleva a Neugur, ¿eh? ¡Uh, te he roto, tío! Y vos que a ti también. ¿Qué dices? Este de la ballesta. ¿Es el que te va a aparecer? Sí. Qué bueno. Aquí me explicas el respawn. Entre dos tíos. Deja no es pan de mono. Yo, ¿hid marker no, por favor? No está mal. No sé yo. Después de los hit markers, ¿no? A ver, la última baja del Rikirax. Le he visto la bala, ¿eh? No le he dado. No. Y eso sí, ¿eh? Todo el hombro. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Ya sabéis que podéis dejarle like si es así. Que ha dado muchísimo con el canal. Y suscribiros si no lo estáis por no perder los próximos vídeos. Hasta la próxima.